Lamentablemente, dos familias del Bañado Sur se volvieron a enfrentar, supuestamente a tiros por un ajuste de cuentas. Lo peor de toda la historia es que una menor de edad, de apenas 10 años, que pasaba casualmente por el lugar, fue alcanzada por una bala, quedó herida y tuvo que ser trasladada al hospital de trauma. Nuevamente, las familias Ríos y Ledesma protagonizaron un enfrentamiento a balazos en el barrio Porvenir del Bañado Sur. Presumiblemente, esto se dio como un ajuste de cuentas por el homicidio registrado el 29 de abril, donde perdió la vida Ángel Juliano Ríos. En esta ocasión, una menor de 10 años de edad, supuesta llegada de una de las familias, se encontraba caminando en la vía pública, cuando lamentablemente recibió un impacto de bala en el pie izquierdo, a raíz del tiroteo. La menor, a consecuencia de estas dos rivalidades de familias, sufrió una lesión de herida de arma de fuego. Fue trasladada hasta el centro asistencial del barrio Obrero, donde fue asistida por un médico pediatra, que pudo detener la hemorragia en este caso, porque es una herida de arma de fuego solamente de entrada, no con salida. Está alojada el proyectil dentro del pie de la niña. Es por eso que el médico solicitó y la trasladó hasta el centro asistencial del trauma. Luego del incidente, oficiales de la policía y agentes del grupo Lince fueron convocados para realizar un rastrillaje por la zona, pero no lograron aprender a los implicados. Sin embargo, ya se cuenta con los datos de los mismos.